Aquí chicos, muy buen día, estamos aquí. Estamos aquí, vinimos al inicio, ahora al cierre de este cuarto congreso internacional de educación. Estamos con sus conductores, Marcelo Alcorta y Caís Leisman, para que hagan un balance de cierre de lo que sucedió. Buen día. Bueno, buen día para todos chicos. Realmente fue un éxito el congreso que todavía continúa en la tarde de hoy, pero hasta el momento hay más de 200.000 personas que han participado y realmente ha sido un orgullo para nosotros ser parte de este encuentro. ¿Verdad, Kei? Felices, felices de estar participando, que una vez más el Ministerio de Educación y el Gobierno de Tucumán nos convoquen para conducir por cuarto año consecutivo, nada más y nada menos que este cuarto congreso internacional de educación con más de 200.000 vistas que tuvimos a lo largo de todas estas jornadas. Qué bueno. Bueno, preparando ya el quinto y cerrando este cuarto. Cerrando este cuarto, el gobernador nos dijo acá, Mansur, nos mencionó que el año que viene se va a hacer el quinto congreso, entonces los educadores van a seguir capacitándose de manera gratuita como lo hacen ya desde el programa Formar. Así que no queda más que a nosotros agradecer y volver a las 2 de la tarde para el último módulo que tiene este cuarto congreso de educación. Muy bien. Bueno, compañeros, escuchamos nosotros las palabras de inicio, ahora de cierre, el balance que se ha hecho de este evento que ha sido un éxito para el Ministerio de Educación y también para el Gobierno de la provincia. Y nosotros, Marcelo... Sí, lo vamos a la pausa y mañana voy al canal, ¿eh? Chao, gracias a todos.